Hola, hola, muy buenos días, mi nombre es Pecoñas y el día de hoy veremos un tutorial de Body Roll, ¿ya? Sin embargo y todo, los primeros Body Roll que son los más fáciles, ya va a ser este, el que pasa por sobre la mano, ¿ya? Puede pasar sobre una o sobre las dos, así como también después puede rebotar en muchos lugares, salir desde muchos lados, por ejemplo, de acá, mano a mano, ¡pum! acá. Tiene múltiples variantes, pero nace de ese primer Roll que es fácil. El segundo Roll que tenemos que tener es el Roll que es por detrás del brazo, que es así, se lanza el objeto y se atrapa a la altura del codo, un poquito más allá, ¡pum! Por la altura del codo, ¿eh? Ahí, ¡pum! Y para el otro lado también. Ahí. Ese da lugar al siguiente truco. ¡Oh! Ahí está, sí. Después tenemos el siguiente Body Roll, ¿cierto? Por los dos lados tenemos de frente, ¿ya? Que puede servir después para lanzar el Body Roll o cualquier cosa. Y tenemos el de lado, ¿cierto? Que también sirve lanzar el Body Roll o cualquier cosa, pero que lo vamos a ocupar en este caso para lanzar la extensión completa del truco con la espalda, ¿ya? El Roll completo. El truco para hacer ese Roll es que la palma, a mi forma de ver, porque hay gente que la hace con el brazo al revés también, es tener la palma hacia arriba. La palma hacia arriba permite que la línea muscular sea mucho más lisa. Entonces, hay menos obstrucciones en el camino del aro, ¿bien? Vamos a ver otro tipo de Body Roll. Después del Body Roll completo, tenemos el Body Roll que va de un brazo al mismo brazo, ¿cierto? Que dejamos este brazoito abajo, ¿sí? Para probarnos, porque en realidad estéticamente puede ser bonito, pero el brazo... ¡Ay, no! Y ahí está. Vamos a tratar de lanzar el objeto al lado contrario del brazo que tenemos abajo. Solo como una madera de referencia. ¿Ya? Con el brazo extendido se ve así. ¿Ya? Hay múltiples formas de ver los Body Roll. Bueno, gente, muchas gracias por ver el tutorial de Body Roll. Espero que les sirva. Es la base de un montón, montón de Body Rolls. Faltó Matrix, del brazo al codo, un montón de cosas. Espero para empezar... Aire. Que estén muy bien y muchas gracias por entrenar. ¡Chao, chao! Adiós y todo. Adiós y todo. Gracias por ver el video.